Fue un honor liderar análisis de crímenes estos 13 años. Pero todo lo bueno debe terminar. Y la directiva de Bob decidió un cambio. Así que déjenme presentarles al nuevo jefe de análisis de crímenes. Profundo. Gracias. Gracias por tu servicio, Barb. Un aplauso para Barb. Vamos, lo hizo excelente. Para alguien sin experiencia práctica es fabuloso. Escuchen, siempre fue un sueño para mí poder luchar contra el crimen. Tanto en mar como en tierra. Vine a decirles que si se esfuerzan, lograrán cualquier cosa. Hashtag grandes sueños. Enormes. Porque Vogt verá que el hombre correcto... O... Lo siento, Bárbara. La persona correcta tenga el empleo para romper el hielo. Trajimos... Mantecados. Mantecados. De sprinkles. Así es. Hay una cosa más. Todos tendrán que hacer las evaluaciones de rendimiento. Es una formalidad, tranquilos. Estos son sin gluten.